Hola amigos y amigas de Sergionopolis, muy bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro espacio de YouTube donde lo friki es lo normativo y como habéis visto en el título, hoy vengo a presentaros una nueva iniciativa para el canal, una que me hace muchísima ilusión y a comentaros un par de cosas y explicaros un par de cosas sobre los cambios que va a haber aquí en Sergionopolis, ¿vale? Vamos a empezar por esto último. Lo primero de todo, quiero pediros disculpas por, digamos, la baja calidad del setup de mis últimos vídeos. La mayoría de ellos, como habréis notado, han sido en el coche y los que no lo han sido eran con un fondo muy soso únicamente, con dos póster, algo bastante flojo. ¿Por qué ha sido eso? Bueno, por esto, mirad. Es que me he mudado, ¿vale? Simplemente me he tenido que ir de casa un tiempo por una reforma, ahora que la reforma ha terminado vuelvo a estar en mi casa y ahora voy a montar un setup muy interesante, voy a montar un setup muy guay, tengo muchas ideas para hacerlo muy muy chulo y que así podamos tener unos vídeos realmente cojonudos, ¿vale? Que esa es la idea, eso es lo que quiero. Y bueno, mientras que lo monte, seguirá viendo vídeos en el coche o vídeos con un fondo un poquito peor, pero en cuanto que esté terminado, os va a encantar, ¿vale? Eso es lo primero. Otra cosa que quería comentaros sobre los vídeos es que va a haber un poquito más de diversidad en los vídeos, ¿vale? Con el estreno de Avengers Endgame, obviamente, prácticamente todos los vídeos han sido sobre Marvel y sobre esta película porque ha marcado una época, ha sido una película que ha marcado una era y aunque obviamente va a seguir habiendo muchos vídeos de Marvel y muchos vídeos sobre las repercusiones de esta magnífica película, van a volver vídeos sobre otras temáticas, ¿vale? Hemos tenido Godzilla en el cine recientemente, vamos a seguir hablando también de DC, vamos a hablar de otro tipo de temáticas, de Kingdom Hearts, ese tipo de cosas que había en el canal hasta que llegó esta película y las fagocitó a todas, ¿vale? Y también hablando con la diversidad en los vídeos, voy a hacer más vídeos dedicados al humor, porque ya os lo comenté por las redes sociales en algún momento, quería hacer vídeos también un poquito más humorísticos, más relativos a ambos reírse, como os dejaré por aquí el vídeo en el que Thanos baila la cumbia del infinito, ¿vale? Un vídeo muy gracioso, muy cortito, que a mí personalmente me hizo mucha gracia hacerlo y que lo veo muy a menudo porque realmente me produce alegría, no sé, me parece muy muy guay y realmente ese es un tipo de vídeos que quiero hacer también para compaginarlos con los vídeos habituales en los que salgo yo contando cosas, ¿vale? Y por último, os vengo a hablar ahora sí de la nueva iniciativa para el canal, la iniciativa de el suscriptor del mes. ¿Esto qué es? Bueno, como ya os he comentado también por redes sociales, seguidme, las tenéis en la descripción, aprovecho para hacer este inciso, tenéis, bueno, me gustaría haceros más partícipes del canal, ¿vale? Me gustaría que Sergio Nópolis, como os dije en el vídeo de presentación, fuese una comunidad y para eso creo que es importante que los suscriptores también participáis. Por tanto, lo que voy a hacer es que a partir del mes de julio, en cada uno de mis vídeos, voy a contabilizar los comentarios que hace cada persona que participe, ¿vale? Por tanto, en la persona que más comentarios haga al final del mes, será nombrado el suscriptor del mes. ¿Y qué recompensa va a tener? Bueno, mi idea es que cada tres meses, ¿vale? Cada tres meses, los tres suscriptores del mes y yo hagamos un directo, ¿vale? Un vídeo en directo, cosa que también quiero hacer, quiero hacer directos, y creo que hacerlo con vosotros, mediante Skype, Hands Out o la aplicación que sea en cada caso, puede ser una forma muy interesante. Y en ese vídeo comentaríamos la noticia del mundo friki más importante o las noticias del mundo friki más importantes del momento. Por ejemplo, si lo hiciéramos ahora, hablaríamos sobre el reestreno de Avengers Endgame, hablaríamos sobre qué puede suponer para el futuro del Monsterverse de Universal, el Batakazo en taquilla que se está pegando la segunda parte de Godzilla, o sobre el final de la saga de los X-Men o los rumores que hay para la San Diego Comic Con en referente a todo lo demás. Y esa es un poco mi idea, ¿vale? Sí que me gustaría matizaros que no vale cualquier tipo de comentario, ¿vale? No quiero que empecéis a hacer trampas y empezad a poner comentarios divididos o que cada letra en un comentario... No, o sea, quiero que sean comentarios con contenido, comentarios interesantes y que tengan... Bueno, como los que solís hacer. La verdad es que los comentarios que solís ponerme en los vídeos dando vuestras opiniones sobre el contenido del vídeo y todo eso son comentarios perfectamente válidos y ese es el tipo de comentarios que quiero, ¿vale? Así que esta es mi idea, ¿vale? Que el suscriptor que más comentarios ponga a lo largo de todo el mes de julio será el suscriptor del mes de julio, ¿vale? Agosto igual, septiembre igual y a principios de octubre haríamos un directo con estos tres suscriptores, ¿vale? Con los tres suscriptores del mes. Y nada, eso es... Bueno, eso es un poco la idea que os quiero transmitir, las informaciones que os quiero dar y presentaros esta nueva iniciativa. Por último, os quiero comentar que, como están diciendo muchos otros youtubers, estamos teniendo algunos problemas con el tema de la plataforma y parece que a YouTube le ha dado por desactivar las notificaciones. Es decir, que si en el momento en que os suscribisteis a mi canal le activasteis la campanita para estar avisados del momento en que yo subía vídeos, revisadlo, por favor, porque es posible que YouTube os lo haya desactivado automáticamente, ¿vale? Y nada más, eso es únicamente lo que os quería comentar. Espero que os gusten estos cambios, espero que os gusten los nuevos vídeos, espero que os guste el nuevo setup cuando ya lo tenga montado y espero que os guste esta nueva iniciativa y os animo a que os convirtáis en el suscriptor del mes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero 3.000! ¡Adiós!